Tengo que creer a esta experiencia de la no dualidad, a esto que explican personas como usted y como otras personas que seguramente digo yo lo deben explicar mucho mejor que yo. No, no se necesita fe ciega para esto. La fe ciega te la piden las religiones en realidad teístas, te piden fe ciega. Fe ciega en un libro, fe ciega en un dogma, en una creencia, en un camino para lograr el reino de los cielos o un estado de iluminación o la cercanía con Dios. No, hablar de esto no es pedirle a la gente fe ciega. Más bien esto es como una piedra que uno tira a un lago, genera ondas. Si una de esas ondas a vos te despierta algo y empezás a captar en esta sintonía, bien. Y si no pasa, bien igual. Es el proceso de la vida. No está ni bien ni mal, ni alguien es más o menos que otra persona. O sea, es sencillo. Todo lo que querramos agregar a esto es simplemente el ego, la construcción de la dualidad. Es bueno, es malo, iluminado, no iluminado, etcétera, etcétera. Mira, se nos enseñó a pensar que somos el centro del universo. Desde la religión, desde la concepción psicológica que tenemos de las cosas, nos sentimos primero la humanidad como el centro del universo. Y a su vez, nosotros, que somos aparentemente un alma dentro de un cuerpo físico, nos sentimos también el centro del centro, el centro de la humanidad. Porque todo pasa por todos los procesos, la película mental mía. Y todo eso es imaginación, es película. Es simplemente imaginación. Si alguna vez, alguno de ustedes tiene la posibilidad de hacer una experiencia con DMT, o experimentar con el DMT, yo lo he hecho una sola vez. Uno experimenta algo distinto. O justamente, lo que sucede, es muy difícil de explicarlo, uno deja de ser uno que experimenta cosas. Uno se va deshilachando y uno, en todo caso, deja de ser uno y hay una experiencia. Para mí, es como difícil de decirlo, hay una experiencia completamente impersonal. Por eso, yo no digo, yo tengo una experiencia, o tuve una experiencia. Hay como una experiencia, que podemos decir, impersonal. Que no me ocurre a mí, ni a este, ni al otro. Se deshilacha el personaje, se experimenta eso. ¿Quién lo experimenta? Nadie. En ese momento, nadie. Porque ahí uno es como si tuviera, por una fracción de segundo, al deshilacharse el personaje, al deshilacharse el ego, simplemente es lo que es. Todo se experimenta tal cual es. Claro, ese estado dura cinco minutos, diez minutos. Después uno vuelve del viaje, ¿no? Y por supuesto, uno, uno, ahí vuelve a ser uno, y se da cuenta que esa experiencia, de haber experimentado la dilución, la desaparición del yo, ¿no? Se caen todos los signos que sostienen al personaje, y la experiencia simplemente acontece. No hay un yo que esté experimentando. Acontece la experiencia. Luego volver otra vez al personaje, te hace replantearte muchas cosas, ¿no? A mí, en lo personal, ¿no? En el personaje este aparente que soy, esa experiencia fue muy fuerte, fue muy movilizante. Pero no es que hay que, para experimentar esto, salir a buscar el DMT, o ritual del bufo alvarius, o del sapito, o del sapo. Lo pueden buscar como para intentar entender más a qué ritual yamánico me refiero, ¿no? Me refiero al ritual yamánico donde uno fuma el veneno, que exuda, creo que es un sapo que vive en el desierto de Sonora, en México, ¿no? Que es un ritual que hoy está al alcance de cualquiera prácticamente en todo el occidente, ¿no? En España, en Italia, en Argentina, en Chile, en Uruguay, es de México, ¿no? El desierto de Sonora está en México. En Estados Unidos, donde sea. Y puede ser una explosión, ¿no? Porque se deshilacha el personaje, y ahí no es yo sintiendo o viendo que se deshilacha el personaje. Simplemente acontece una experiencia. Acontece la experiencia. Yo, 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 es esto lo que yo puedo decir, ¿no? No le puedo poner las palabras adecuadas porque no alcanzan, ¿no? Entonces uno vuelve del viaje y se da cuenta que uno nunca volvió porque nunca fue, ¿no? Y por eso yo a veces insisto con eso. Uno nunca va a morir porque nunca nació. No hay personaje que tome decisiones con libre albedrío porque no hay persona que pueda decidir. No existe eso en este universo. Simplemente la imaginación, la fantasía del ego de creer que es persona, pero el ego es un producto, en todo caso, de la película, del fin mental, de la continuidad mental. Entonces yo experimenté eso, ¿no? Y después de volver de ese viaje siento estas cosas, ¿no? Y haber hecho ese viaje, ¿hacia dónde? Hacia ningún lado porque si se deshilachó el personaje que yo soy aparente, en realidad no viajé hacia ningún lado, hacia la nada, hacia el ser, en todo caso, que en realidad el ser está ahí, está acá, es todo el ser, es todo Dios, ¿no? Haber tomado contacto con eso es haber tomado contacto con una onda que se desprende de una roca, de una piedra cuando la tiramos a un lago, como dije al principio, ¿no? Quizá para vos estas palabras puedan generar una resonancia como a mí me generaron otras palabras, otras personas, el silencio. yo siempre hablo del bosque como un lugar donde se deshilacha también el yo, uno entra al bosque, el viento, la brisa, se deja llevar, se mueven las hojas, los sonidos, los pájaros, uno empieza a andar o se sienta y la calma empieza a deshacer, a diluir el personaje, a yo estoy en el bosque, tengo tales preocupaciones, ahora cuando vuelva a mi casa voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no, se diluye el personaje, se diluye, simplemente uno es parte del bosque, parte del ser, parte de Dios y yo creo que esto lo puede experimentar casi cualquier persona si se queda el tiempo suficiente en el bosque o toma contacto con la naturaleza en la forma que sea, el desierto, el mar, un campamento, un trekking, un trip a través de la naturaleza, empiezan a diluirse, empiezan a perder fuerza el personaje, todas las preocupaciones, todas las cosas que nos decimos a nosotros mismos, que creemos reales, cuánto tiempo, cuánta energía apuesta en decirnos que somos reales, en buscar validación de lo demás, que nos quieran, que nos amen, que nos protejan, que se manifiesten nuestros deseos y repensar las cosas una, dos, diez, veinte veces por día pensando que justamente si lo repensamos veinte veces le vamos a encontrar una solución y las soluciones acontecen. Las decisiones no las toma nadie, las soluciones no las genera nadie, es simplemente el movimiento de la vida. Ahora, en el aparente personaje, claro, nosotros tomamos decisiones, buscamos soluciones, repensamos, repensamos, pero en contacto con la naturaleza se diluye el personaje y todo es un existir, todo es un mismo ser que se manifiesta en todas las formas. Por eso San Francisco de Asís decía hermano sol, hermano luna, hermano árbol, hermano lobo, porque al decir hermano todo es Dios, todo es manifestación divina, no hay nada fuera de la manifestación divina. No intentemos buscar que esto sirva para algo, porque hace unos días en un comentario alguien dijo lo típico que decimos las personas cuando todavía faltan un poco más de entendimiento, faltan poco, porque algo le resonó a la persona, pero ¿para qué sirve todo esto? claro, necesitamos que todo esto o cualquier experiencia espiritual o religiosa o lo que nosotros podemos sentir o intuir que es el ser la verdad o la vida sirva para algo útil en la vida, porque se nos enseñó a pensar así, porque hemos sido programados, entonces de manera automática hacemos preguntas así, la persona dirá no, 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 yo estoy decidiendo hacerle esa pregunta porque de manera reflexiva analizo que el contenido que hace usted no sirve para nada, no, de manera automática estás haciendo la pregunta porque está programado para pensar y ver la vida de una manera, entonces como resultado surge la pregunta y el personaje aparente cree que está formulando una pregunta como yo por ahí en mi ignorancia podría decir soy yo el que está diciendo todo esto, soy yo el que habla de iluminación, yo soy el que habla de no dualidad, no, yo decido hablar de esto, no, sáquense de la cabeza eso, simplemente todo es la expresión de la vida, todo es movimiento, ¿por qué insisto con el tema del bosque? Porque ahí se ve todo el movimiento, se ve que los árboles son impersonales, se mueven, el viento es impersonal, el sol, la luna por la noche, el frío, el calor, la tierra es impersonal, vos tirás una semilla, la semilla crecerá y si una semilla muere, otra vive, es simplemente un proceso impersonal, cae un pájaro muerto, vendrá una comadreja, lo comerá, después viene un hombre, mata a la comadreja y se la come y es parte del proceso vital y después la cagará la comadreja y irán los animales atraídos por la caca, los escarabajos y después el pájaro comerá el escarabajo y quizás ese pájaro después se lo come otro más grande y ese otro más grande muere de viejo y es todo un ciclo, todo un ciclo impersonal donde no hay un personaje con identidad real que esté diciendo no, todo es impersonal menos yo, yo existo, en toda esta cadena, en toda la naturaleza yo existo, esas son las pretensiones del ego, las fantasías del ego, yo sé que digo todo esto de una manera bastante personal en términos de que no que yo sea una persona real sino que yo le quito contenido espiritual, le quito melodrama, le quito ese énfasis religioso, le quito toda la terminología del budismo, del hinduismo, de toda la influencia del Vedanta y no nombro a los sabios, no digo Ramana ni Sargadatta, sí, alguna vez lo nombro, pero lo que yo digo no está funcionando de una manera que por ahí es más esperado escuchar de todo esto, ustedes buscan otro canal y van a escuchar que se la pasan todo el tiempo hablando de Nizargadatta, bueno, fantástico, pero ¿qué palabra tiene para decir usted? Naturalmente, como surja, como surja, porque usted también es la fuente que surge, la repetición de todo lo que dijo Nizargadatta, bueno, será eso, pero yo lo llevo de otra manera que parece a veces poco formal, a veces un tanto ordinario es la transmisión de toda esta información, lo hago con carencias, lo hago de manera espontánea, lo hago con contradicciones, pero es un proceso impersonal, no hay nadie que esté generando todo esto, simplemente es la fuente, ¿no? ¿Usted alguna vez vio la fuente del agua? Una fuente en la montaña, en la sierra, el agua brota, él brota como puede, a veces con más fuerza, con menos fuerza, la cuestión que brota el agua, como brota el conocimiento en todas las formas, brota la vida, brota Dios en todas las formas, y yo lo expreso en esta manera porque es esto lo que tiene que pasar, en realidad no hay un yo que exprese, simplemente se expresa la fuente de esta manera, como del otro lado usted que resuena, acepta, no acepta, hace esto, hace lo otro, en realidad del otro lado también es la misma fuente, o sea, yo en realidad me estoy hablando a mí mismo, o usted está escuchándose a usted mismo, es todo un juego cósmico, o no, o no es un juego cósmico, o somos reales, y Dios y la religión me tienen que servir para sentirme protegido, poderoso, para sentirme más que el otro, para manifestar mis deseos, y tengo que tener la promesa de llegar al reino de los cielos. ¿Dónde está el reino de los cielos? Allá lejos, no es acá, no, 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 es allá lejos, bueno, está bien, la fuente se expresa así también, no hay ningún problema. la fuente se expresa la fuente se expresa